Hola que tal, yo soy Jair Sado y bienvenidos a un nuevo video En el video del dia de hoy vamos a mostrarles una sorpresa que les teníamos El que se llama Lupito Canelo Para servirles señores Una sorpresa que les teníamos desde hace días Que como ya lo vieron en el título, pues vamos a correr Esta, ay mis dedos Vamos a correr el poderoso Fiesta Contra su Chado La carrera más esperada, bastante nos la habían pedido en los comentarios Cada vez que subíamos videos Siempre la carrera del Chado, la carrera del Chado La carrera del Chado y Fiesta, la carrera del Chado y Fiesta O con el Chevy, o así Entonces pues se los vamos a cumplir Y pues bueno, comenten aquí ¿Quién creen que van a ganar? O sea, ¿Quién creen que van a ganar? Si Edwin y el Chado O Jair y el Fiesta Así que bueno Les tenemos la sorpresa Ahorita nada más está aquí Este joven que los saluda Ya le saludó Ahorita les vamos a aventar unas tomitas de él Y luego nos vamos a agarrar carretera Para mostrarles la sorpresa Allá en mi casa Que allá es donde tenemos la sorpresa Que ustedes no saben qué es Pero después de las tomas Va a haber una teletransportación Hola, 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 hola Ahorita los saludo Ahorita los saludo ¡Gracias! Y bueno gente Pues ya llegamos aquí a la casa Y les queremos mostrar la sorpresa que les dijimos Para realizar la carrera Del chado Y del pistón gas Ahora si viene lo chido Lo dejó usted master Perfecto Bueno De primera de aquí tenemos al poderoso Pacha en gas Oh esto se desenfocó Y todo el show De tanta belleza Dejé no desatomodo ahí la colección Porque si no me pute aquí mi tío Y aquí está el otro El pachangas Bueno en realidad es un Focus RS Pero supongamos que es el pachangas Y este es un trueno Pero supongamos que es el chado Supongamos Supongamos Pero bueno vamos a regresar la carrera Con eso Así que vamos a dar Ah no se crean No es broma Es broma Es broma ¿A poco pensaron que somos tan gachos Como para hacerles Que íbamos Como para mentirles de esa forma ¿A verdad que no? Sí Bueno sí La neta Puro clickbick Pero ya es Puro clickbick en sus videos Clickbase Del Jair Bueno banda Ahora sí le vamos a dar a lo que es A lo que venimos Pues ahora sí Transición en 3, 2, 1 Y bueno después de esa transición tan épica Pues ya estamos aquí Así que bueno como obviamente Todos lo saben Y pues esperemos no se den sentido mal Por esta pequeña bromita Pues no pudo traer el chado Para acá para Zacatecas Pero ahí está Ahí lo están viendo Entonces lo que haremos el día de hoy Será pues correrlos aquí en un gameplay Vamos aquí a presentarles los carritos Vamos a empezar presentándoles primero Lo que es el Fiestongas El principal de esta carrera Aquí está El poderoso Fiestongas Que lo han visto mucho en los últimos videos Vean aquí están Lo tratamos de modificar lo más parecido que se pudiera En este caso no estaban los lindes originales de Fiestas de T Pero pues bueno aquí están De hecho este Apenas me estoy fijando ¿No? ¿Ya se los fijaron? Quedan dos puertas nada más Sí Yo no me había fijado Que dos puertas Y aquí yo hice cuatro puertas De cuatro puertas Pero está muy parecido la verdad Está bastante Bastante, bastante fregado Y ahora les vamos a apuestar Presentar el Shadow Vean Ahí está el Shadow Shadow GTX Que no parece Shadow Pero no tiene nada de Shadow Pero más o menos así es el proyecto Que de hecho así más o menos lo quiero dejar Por eso Rhyme es tipo de estrella morde Y pues ahorita el carro está de rojo Cuando ya esté de negro Pues de negro De negro Pero se trató de hacer así los detallitos más o menos Y la verdad que sí quedó machinchido Entonces Después de esta pequeña introducción Nos vamos Para Unas carreritas de cero Luego una de rol Y así A ver Más o menos lo estamos Va a ser primero Arrancón del cuarto de milla Ajá Luego va a ser De ¿Cómo se llama? Luego va a ser de De rol Y ya una última Un tope espíritu O algo así Ya Dándole a pulpo Sí Entonces más o menos Más o menos están modificados A como están modificados En la vida real Entonces Para que ustedes hagan una idea Porque No se me decepcionen Ya que muy pronto Muy Muy pronto Me iré para Hidalgo Y ahora sí Podremos correr El pie está y el chado En la vida real Así que Para que no se pierdan Estos videos Va a tener una recompensa Este video Claramente Y si ustedes lo apoyan también Sí Si vemos que les gustó mucho Pues ya Yo digo No Pues sí Vale la pena Ir a correr Pero si no lo apoyan mucho Si no comentan Si no dan like Pues Pues ya no se va a hacer La carrera En la vida real Pero Bueno Vamos a darle Estamos poderosos Y empezamos gente Este poderoso Shadow ¿Qué es? Bueno Mi shadow Es un shadow Sap Un shadow Sap Y pues Aquí está Por suerte Si había uno No exactamente El vivo Porque este 2009 De hecho Es como hasta Un prototipo Pero Pues más o menos Así que bueno Vamos a calentar Un poquito De llantos A ver Si podemos Nada más calienta Con una llanta Esta Ahí va el mío Ya se vio Quien va a ganar Así que gente No se desanimen Como les dijimos Es mero entretenimiento Este video Pues Para que ustedes Se entretengan Nosotros también Quien Y estamos seguros De que pronto Llegará La carrera De verdad Sí Así que no se desanimen Lo más seguro Es que Muy pronto En serio Muy pronto Y cuanto menos Se lo esperen Vamos a correr Así que bueno Se viene la primera Carrera de ceros Salimos en Uno Dos Tres ¿Dónde es el cuarto de miedo? No Pues Donde nosotros queramos Ah bueno Es en esta casa No De hecho Es un poquito Atrás Pero Yo digo que En el cuarto de miedo Si nos fuimos Muy parejitos Ahora Pues ya Frenemos 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 Si salimos bien Según yo Si Entonces no te voy a pedir Revancha Lo que si Vente aquí Vamos a darle una de rol Vamos a dar La de ceros Segunda de ceros En una Dos Tres Me imagino Nuestras caras De concentración No es que Bueno En el tercer cambio Eso se te bebas Como que ahí le entra La furia Ah se me fue el cambio A mi también Todo por andar Siguiendo Y los dos nos quedamos Paradillas Y ya hay que parar O sea Alcánzame Todo eso Alcánzame Alcánzame Ahí está Primera Déjame Déjame Interes Ahí está Bien Cuéntame Una Dos Tres Se te fue No 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 Si voy bien Como que Tiene un despegue En fiesta El chaval Como que se le duerme Un poquito No Pero No No así Como por el Digo por el Ajá A los 190 Tú vas a 200 Y es donde me dejas Y ya Ahí me quedo yo El limitador De 205 Bueno ¿260? Ah Si Tú traes 5 Sí Tú traes 6 No 5 Pero más largas O sea Ahí quedó Ahí quedó Pero hay que darle otra De nuevo ¿Otra? Sí De regreso Pues Ahora Segunda A 50 En segunda A 50 Ajá Ahí es donde creo que Ya tú te vas a ir Echale Un poco más Ahí más o menos Ya Sí Más o menos Ahí Ahí Una Dos Tres No No Ahí ya es donde Güey Mi cobre Está todo Me le quiero Ah Se me fue ese cambio Notablemente Se me fue ese cambio No Pero Por lo menos No Si No Igual Ya Ya fue Entre el turbo Y ya Top speed Pues ya Vi que el mío Es 210 Máximo Ah El tuyo No ¿Verdad? No No Viste ¿Verdad más? Ve El mío Va 210 11 12 11 12 Ya no pasa de eso Pero vean gente Ah bueno no se ve Pero el interior de esta fiesta es Igual Igualito Idéntico Nada más que del volante De lado Yo voy a 250 Te digo A la larga ya es donde A la larga te acostumbras El Pero a la larga también ya es donde ya Ese El chau ya me deja Por completo De hecho De hecho En la vida real El Fiesta tiene más vuelo que el Shadow El Shadow El Sotacometro Solo marca V200 kilómetros por hora Y el Fiesta 220 Si eso es verdad Pero yo digo que si nos levantamos más rápido No se bueno ya se verá Ya se verá si es que este video es muy apoyado Así que bueno Nos despedimos hasta aquí vuelta Hasta aquí dejamos este video Dejen su like Suscríbanse a su canal Y una vez pásense por el mío O a mi Instagram Ya saben En este video Les prometo que hoy si dejo sus redes sociales aquí Y pues su Youtube De modo que no lo conozcan AdminMTR Y así que bueno Ya saben Ya es todo por este video Ahí están los poderosos Me ayudan muchísimo Se suscriben Me siguen en mi Instagram Únanse al grupo de Telegram Y yo soy Jair Sado Y yo soy EdwinMTR Y nos vemos en el siguiente video Bye